Esto reaparece en la conferencia de prensa el doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, quien había estado docente, pues, que serán unas tres semanas, ¿no?, ya que dio positivo a COVID-19. Dice el doctor Gatell que está apareciendo de manera remota, es decir, que no está en el Salón Tesorería porque siguió dando positivo a COVID, pero hay unas imágenes que le vamos a presentar, donde fue captado en el Parque México hoy. Fue captado hoy en el Parque México. Con una mujer, hay un tuit de Adriana G.03. Salió a tomar el aire, pero creo que todavía es positivo. Y no trae cubrebocas. Ah, caray. Y no trae cubrebocas. Y dice que sigue siendo positivo. Eso es lo que yo le entendí que dijo. Que por eso no seguía apareciendo de forma remota. Ahí nada más pongan el crédito, por favor, a Adriana G.03. Y luego un restaurante que se llama Cevichi Vichi, así se llama, ¿eh? No, bonito nombre. Cevichi Vichi pone también al doctor Rópez Gatell caminando. Ahí sí va con cubrebocas. Sí. Y la fecha está muy clara. Ahí dice tres. A ver, ábrete un poquito más para que veamos la fecha y la hora. Tres de, corrijo, tres, diez, veinte, veintiuno. Es decir, está en el sistema gringo. Diez de marzo de dos mil veintiuno a las cuatro de la tarde con cincuenta y un minutos. Dice Cevichi Vichi, por aquí pasó, pero no compró cevichito. Entonces, bueno, pues, a ver, ahorita nada más corrobaremos, ¿no? La parte de la cual, da la explicación de por qué no fue. Pero, pues, bueno, si ya salió de paseo hoy. Hace unas tres horitas. Tres horitas. Pero para trabajar no se siente bien, Carlos. Y para trabajar. No, tú crees que no. Yo lo veo muy bien. Yo lo veo muy bien. Vamos a la imagen en vivo. Yo no se ve muy bien. Yo no se ve muy bien. Yo no se ve muy bien. Yo no se quiero creer. Qué bueno, digo, qué bueno que se ve muy bien el doctor Gatell. Aquí no le decíamos mal a nadie, ya saben ustedes. Entonces, ojalá y otros mexicanos hubieran tenido la misma atención que el doctor Hugo López-Gatell tuvo, hospitalizado. Con un tratamiento preventivo prácticamente. Experimental. Experimental, dicen, pero que en realidad es que no se ha aprobado para llegar a México. Ajá. Mientras que ya lo utilizaron tanto el presidente como el subsecretario. Pues, pero mira, si ya se viene de vacaciones en pleno semáforo rojo y con la pandemia todo lo que daba. O sea, ¿qué más podemos esperar? Con Ramde Sibir yo también me sentiría bien, bien rápido. ¿Puede, sí? Sí, sí, sí. La siguiente. Bueno, vamos a ver. Cierto, reaparece en la conferencia de prensa el doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, quien había estado docente, pues, que serán unas tres semanas, ¿no? Ya que dio positivo a COVID-19. Dice el doctor Gatell que está apareciendo de manera remota, es decir, que no está en el Salón Tesorería porque siguió dando positivo a COVID. Pero hay unas imágenes que le vamos a presentar donde fue captado en el Parque México hoy, fue captado hoy en el Parque México con una mujer. Hay un tuit de Adriana G. Salí a tomar el aire, pero creo que todavía es positivo. Y no trae cubrebocas. Ah, caray. Y no trae cubrebocas. Y dice que sigue siendo positivo. Eso es lo que yo le entendí que dijo. Que por eso no seguía apareciendo de forma remota. Ahí nada más pongan el crédito, por favor, a Adriana G. Y luego un restaurante que se llama Cevichivichi. Así se llama, ¿eh? Bonito nombre. Cevichivichi. Pone también al doctor Rópez Gatell caminando. Ahí sí va con cubrebocas. Sí. Y la fecha está muy clara. Ahí dice tres... A ver, ábrete un poquito más para que veamos la fecha y la hora. Tres de... Corrijo. Tres diez veinte veintiuno. Es decir, está en el sistema gringo. Díez de marzo de dos mil veintiuno. A las cuatro de la tarde con cincuenta y un minutos. Dice Cevichivichi, por aquí pasó, pero no compró cevichito. Entonces, bueno, pues... A ver, ahorita nada más corrobaremos, ¿no? La parte de la cual da la explicación de por qué no fue. Pero, pues bueno, si ya salió de pase. Hace unas tres horitas. Tres horitas. Pero para trabajar no se siente bien, Carlos. Y para trabajar... No, ¿tú crees que no? Yo lo veo muy bien. Yo lo veo muy bien. Vamos a la imagen en vivo. Yo no le quiero creer. Qué bueno, digo, qué bueno que se ve muy bien el doctor Gatell. Aquí no le decíamos mal a nadie, ya saben ustedes. Ojalá y otros mexicanos hubieran tenido la misma atención que el doctor Hugo López Gatell tuvo, hospitalizado. Con un tratamiento preventivo prácticamente. ¿Experimental? Experimental, dicen. Pero que en realidad es que no se ha aprobado para llegar a México. Ajá. Mientras que ya lo utilizaron tanto el presidente como el subsecretario. Pues, pero mira, si hace bien de vacaciones en pleno semáforo rojo y con la pandemia todo lo que daba. Pues sí. ¿Qué más podemos esperar? Con Ramde Siver yo también me sentiría bien, bien. ¿Potry, sí? Entonces, eso es eso. La siguiente.